Vamos a hablar de política y de cómo cambian las cosas. El primer debate presidencial demócrata celebrado en la Florida la semana pasada dejó claros ganadores y perdedores. Entre los hispanos elegibles para votar, según una encuesta exclusiva de Noticias Univision, muestra que Biden bajó del primero al cuarto lugar en la intención de voto de estos electores. Beto O'Rourke descendió del cuarto al sexto. En cambio, Kamala Harris subió del sexto lugar al primero en la preferencia de los votantes elegibles para votar, mientras que Julian Castro escaló una posición subiendo del tercero al segundo lugar.